Nau! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Usted es Carlos Casanova? Carlos Casanova, señor. Bueno, no tengo que hablar. Tengo para ofrecerle... Máquina de humo. Pará, 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 que estoy laburando. Vení, ayúdame, ayúdame y me explica. Dale, dale, ¿cómo no? ¿En qué le ayudo, don Carlos? Vamos a llegar a esos tachos. ¿Cómo te llamás, che? ¿Usted es Luis Gutiérrez? Ah, Sergio Gutiérrez. ¿No está acá con usted? Sí, sí, sí. ¿Me pesa o no? Tengo para ofrecerle. Sí, esperá, esperá. Vamos a mover esto primero. Me ayude. ¿Cómo era que te llamabas vos? Sergio Gutiérrez. Un campeón. ¿Sabe lo que quiero? Sergio Gutiérrez, usted es Carlos Casanova. Quiero trabajar con usted. ¿Qué? ¿La mujer de quién? Que quiero trabajar con usted. Ah, perdoname, perdoname. Tengo máquina de humo, cositas que pintan la cara. Ah. Para explotar, para volar. No, de tiro. Bueno, Carlos, yo si no me necesitas más me voy. Me llamás. Listo, listo. Bueno, listo, gracias. Gracias, eh. Gracias. ¿Pasa algo, don Carlos? Olvidate de hacer impláguete los simios con este amor. ¿Pero por qué, don Carlos? Pero... Somos la Armada Brancaleone, querido. ¿La Armada Brancaleone, don Carlos? Ay, no me diga más don Carlos que parecer Riverol. ¿Riverol, don Carlos? Riverol. Están de rechupete las rubias de New York. Betty Peggy y Yulimari. ¿Eh? La que a usted le sobre, eh. La que a usted le sobre, don Carlos. ¿Eh? La barra agradecida. No, 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 no. Otro clavachapa, la puta que le ha parido. Pelo, che. Sí, no pasa nada, hijito. Anda, anda, andá, no pasa nada. Yo después te compro otro, sino no pasa nada. Sí, mira el dedo a mí. Pero el dedo es lo de menos, el dedo. El dedo es lo de menos, el dedo. El dedo es lo de menos. Ay, querido. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Lo de menos. Vamos, vamos, vamos. Dedo más, dedo menos. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está.